Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1 y bienvenidos, como dice el título, a mi vídeo en el que os contaré la experiencia que he tenido con iOS 8.1, Beta 1 y Beta 2 en mi iPhone 5. Lo cual es interesante esta explicación porque al final no es un dispositivo nuevo nuevo y quizás puede seros de utilidad aquellos que tenéis un dispositivo donde iOS 8 todavía no ha terminado de arrancar bien. A ver, vamos por partes. ¿Qué tal va la Beta? Bueno, va, que no es poco. No he notado un excesivo cambio, hay gente que es demasiado optimista y ha dicho, ostras, esto es la noche y el día, ahora ya sí que va muy bien. A ver, va mejor, pero no, tampoco es un cambio abismal, daros cuenta de que no ha habido excesivo tiempo entre iOS 8.02 y entre que lanzaran la primera Beta. A ver, hay que ser pacientes, iOS 8 va a haber varias versiones de iOS 8 en ese aspecto, se rumorea que puede haber iOS 8.1, iOS 8.2 y quién sabe si iOS 8.3. Entonces, iOS 8.1 va a salir muy pronto, va a salir posiblemente con el lanzamiento de los nuevos iPad, por tanto, es muy asumible el hecho de que no veamos cambios drásticos en el rendimiento de los equipos más antiguos en iOS 8. iOS 8 está basado principalmente, iOS 8.1, perdón, está basado principalmente en corregir los errores más graves vistos en las primeras versiones. Por tanto, aquellos que estéis buscando una diferencia abismal en el rendimiento, olvidados. Yo en mi iPhone 5, como digo, lo he estado testeando y no he notado cambios drásticos en esta abrida, así que he notado una mayor fluidez en ciertos aspectos, pero sigo notando ralentizaciones, sobre todo a la hora de cerrar aplicaciones en la multitarea, al abrir o cerrar determinadas apps que también requieren, a lo mejor, pues de un ejercicio gráfico grande. Luego también, en términos de batería, no he notado excesivas diferencias frente a las versiones de iOS 8. Mi iPhone, antes de actualizar iOS 8.1, duraba unas 7 horas de uso aproximadamente, según el día, en términos de uso, y uno o uno y medio en cuanto a días, entre carga y carga. Entre cargar el dispositivo un día o día y medio. En iOS 8.1 sigue siendo más o menos lo mismo. No he notado que haya aumentado la batería, tampoco he cambiado de uso, más o menos mi uso día tras día suele ser el mismo. Redes sociales, mensajería, no se le varían en exceso, a no ser que un día, por ejemplo, salga afuera y necesite usar mapas. Pero yo estoy hablando más o menos de mi uso normal y habitual. Solo me quedaría decir, ¿cuántas betas más podría haber y en la versión definitiva va a haber una gran mejora? Yo creo que no, yo creo que queda una sola beta. Si me tengo que aventurar, yo creo que solo queda una sola beta. Quien sabe, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque. Pero creo que si Apple quiere lanzar iOS 8.1 con los nuevos iPad, queda muy poquito. ¿Y por qué digo que quiere lanzar Apple iOS 8.1 con los nuevos iPad? Porque precisamente el código de la segunda beta ya se ha descubierto, soporte para pantallas HD, retina HD, que se especula que va a tener el nuevo iPad. Y por supuesto también el tema ya de poder hacer la configuración de Apple Pay con los nuevos iPads que en teoría tendrán NFC. Y teniendo en cuenta que Apple quiere ya implantar este sistema de pago, desde luego no creo que tengan muchas ganas de retrasar todo esto. Así que nada, solo me queda deciros, si queréis probar las betas de iOS 8.1, todas las que puedan salir, las futuras de iOS 8.2 y en definitiva todas las betas que salgan durante el próximo año, desde el día que registréis vuestro audit, os ofrezco precisamente esto. Registrar vuestro audit. El audit es el, digamos, la numeración que tiene cada dispositivo y que en este caso, si lo tienes registrado como desarrollador, te permitirá usar las betas sin ningún problema. Sin necesidad de ser tú desarrollador, simplemente teniendo registrado el dispositivo con un audit desarrollador. Bueno, ¿cuánto cuesta? 5 dólares, bueno 5 euros y la equivalencia en dólares que no son 5 concretamente, pero bueno, la conversión se hará en el momento en el que queréis realizar el pago, no os preocupéis. A ver, esto es importante. Yo en la descripción os voy a poner automáticamente cuando ya no nos queden audit. Tenemos 40 audit para registrar. 40, es decir, son limitados. Los 40 primeros que lo soliciden y hagan el pago, lógicamente serán los 40 que se lo lleven. Hay que decir, lógicamente, en el momento en el que ya no nos queden, yo voy a poner la descripción. No nos quedan. Automáticamente no hagáis nada ni mandéis correo. Simplemente los que queréis solicitarlo, tenéis un correo de contacto aquí abajo, nos escribís ahí, nos dais vuestro número audit. Para buscar el número audit simplemente tenéis que conectar vuestro dispositivo a iTunes y donde pone lo del número de serie, si es un teléfono o número de teléfono, hacéis un doble clic con el ratón justo en esa numeración y cambiará. Y ahí os pondrá el número audit. Lo copiáis, nos lo enviáis al correo electrónico y yo os diré la dirección a la que tenéis que hacer un pago, como digo, de ese precio, 5 euros y la equivalencia en dólares, que son un poquito más. ¿De acuerdo? Nos hacéis el pago y yo automáticamente diré. Vale, pues vamos a proceder a la activación. Te activamos el audit y ya, siguiendo los tutoriales que puedes ver en el canal que ya hice, por ejemplo, de cómo instalar las primeras betas de iOS 8, pues podrás instalarlo sin problemas y probar todo esto. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado podéis dejar vuestro me gusta. Veo que os está gustando este plano que escogí. Fue un descubrimiento, la verdad, tener el cuadro ahí de fondo. Así que nos vemos en un próximo vídeo, ya será mañana, porque ya sabéis que esto es Apple 5x1. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!